Pues tenemos ahora mismo un periodo de bonanza en el Ayuntamiento de Llanes. Se van saneando las cuentas poco a poco porque todos los datos indican a que se está recuperando con un tema de contención en el gasto y de ahorro. Estos lodos que tenemos ahora vienen de otra situación actual en el que en la última legislatura el Partido Socialista realizó una gestión económica buena que hizo que se rebajase el remanente negativo de tesorería que en el 2011 era de 7 millones negativo a los 500.000 que nos fuimos en el 2015.